Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella, amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a Que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento Se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Música Por lo que has hecho Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en su vida nuevas compañías Y nunca tomo en serio mis filetas Música Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo Era el fin de la escalera Música Un día la encontré en primera plana Del magazine lo más sexy del año Mostrando sus encantos a la mirada De tanto si dejando en mí un sabor A desengaño Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Música S.M. Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Música Tómame la mano suavemente Música Dime que me amas Mientras bailas Música Besos y caricias Solo espero Música Quiero sentir Música Tu respiración Música Toma mi mano suave y dulcemente Música Hazme sentir que nuestro amor existe Música 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 Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Música Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Música 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 Música